¡Suscríbete al canal! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Sale el vaquero Kelvin Noé, rentería! ¡Ya, vámonos! ¡Dale, dale, dale! ¡Sale Erika Alejandro Showtime! Primera carrera de la noche. El equipo de los contendientes haciendo valer su ventaja dominical. Vamos a ver qué tanto ayudan esos cinco segundos en el juego por la permanencia. En este domingo de eliminación, semana número 18, el último paso. Está colocando las bufandas el vaquero Kelvin Noé, rentería. También coloca las bufandas Erika Alejandro. El contexto del día de hoy, de la noche de hoy, complejo. Si perdiera el equipo de los contendientes, Ana Parra y Mirna Almada irían al duelo de eliminación. Ana Parra con dos medallas de salvoconducto. Si perdiera el equipo de los famosos Erika Alejandro, Showtime iría al duelo de eliminación contra Dave Zappelder. Los dos tienen una medalla de salvoconducto. La ventaja para el vaquero Kelvin Noé, rentería, que ya trabaja con las bolsas de basura. ¡Venga, venga, venga! Ya coloca la segunda. Ya coloca la segunda Erika Alejandro. ¡Ay, no danos con la tapa! Le queda una bolsa al vaquero Kelvin Noé, rentería. Le queda una a Erika Alejandro. Así comienza la batalla. En el circuito urbano ya llegan al área de la puntería. ¡Ey, mucha tranquilidad! Se acercó muchísimo Erika Alejandro. Acortó la distancia a romper las losas con las hachas. Revienta Erika Alejandro luchando por su destino el día de hoy. Revienta Erika Alejandro. Como todos los días, la puntería perfecta. 500 dólares para el atleta que lo logre realizar. Síguelo con el brazo, Kelvin. ¡Regresa Erika Alejandro! ¡Revienta el vaquero! ¡Revienta Erika Alejandro! ¡Le quedan dos! Ha reventado una el vaquero. Estamos comenzando el juego por la permanencia. Domingo de eliminación. ¡Revienta Erika Alejandro y le queda una! Solamente ha reventado una el vaquero. Kelvin Noé, rentería. ¡Viene Eric por la victoria! ¡Lanza Showtime! ¡Qué hora es! ¡Hora de luchar por su destino! Erika Alejandro lo pone el 1 a 0 en el juego por la permanencia. Así comienza el domingo de eliminación. Y el tiempo de Eric, 2-0-5. 1 a 0 en la pizarra a favor del equipo de los famosos. Recuerden, el equipo de los contendientes tiene una ventaja de 5 segundos en todas las carreras de la primera ronda de emparejamientos. A continuación, por los famosos la cazadora Viviana Michelle y por los contendientes Mirna Almada. Concentrada, lista, 3, 2, 1. Aquí está Mirna Almada. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahora ya! Luchando por su destino. ¡Aquí está la cazadora Viviana Michelle! ¡Dale, dale, dale, dale! Ya está saliendo del autobús escolar la mexicana de Arizona. Aquí está Viviana Michelle. ¡Dale, dale, dale! La cazadora tratando de poner el segundo punto. Estamos en el juego por la permanencia día domingo. ¡Hacemos historia! Más de un millón de dólares en beneficios a repartir. Ya esta temporada hemos repartido más de medio millón de dólares. Y al final de la temporada lo que ustedes están esperando, el hecho inédito. Un campeón y una campeón y cada uno se va a llevar 200.000 dólares. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ventaja para Mirna Almada. ¡Ahí las patas, dale! Ya sale de la plataforma inestable Viviana Michelle. ¡Hola! Así va a ser la primera ronda de emparejamientos. La ventaja de los cinco segundos para el equipo azul la ganó el día viernes. ¡Eso! Una semana que hasta el momento ha sido positiva y perfecta para el equipo de los contendientes. Ganaron el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. ¡Le queda una sola bolsa a Mirna Almada! Mirna Almada también está en la discusión. Si perdiera el equipo de los contendientes sería ella la que iría al duelo de eliminación contra su compañera Ana María Parra. ¡Vamos con dos! Viviana Michelle luchando por el destino de Dave Zappel y de Eric Alejandro Showtime. ¡Muy bien! Comienza a lanzar a Mirna. ¡Lanza a Mirna! ¡Rompe a Mirna! ¡Mirna tiene quebrado! ¡Lanza por debajo del brazo Viviana Michelle! Flexiona, lanza y no rompe la losa. Una losa para Mirna Almada. ¡Lanza a Viviana Falla! ¡Viene Mirna Almada! ¡Más potencia en su lanzamiento! ¡Efectiva! ¡Todos atentos! ¡Rompe la tercera Mirna Almada! ¡Vamos! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Vamos! ¡Llávatela! ¡De frente! ¡Tira duro! ¡Lanza a Viviana Falla! ¡El brazo! ¡Esto es tuyo! ¡Esto es tuyo! ¡Llávatela! ¡Sigue lanzando la mexicana de Arizona! ¡Rompe la cuarta! ¡Lanza a Mirna! ¡Efectivo el lanzamiento! ¡Revienta la losa Mirna Almada! ¡Y la mexicana de Arizona pone el empate en la pizarra! ¡En este juego por la permanencia! ¡Así está el domingo de eliminación! ¡Concentrado! ¡Listo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aquí está Horacio Gutiérrez Jr. ¡Aprovechando su ventaja! ¡Vámonos! ¡Aquí está la leyenda colombiana! ¡Jorge Hugo Gilato! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Así va a ser el inicio de todas las carreras en la primera ronda de emparejamientos! ¡La ventaja dominical que ganó el día viernes el equipo de los contendientes! ¡Cinco segundos! ¡Lleva un buen ritmo! ¡En cada una de las carreras! ¡Está trabajando Gutiérrez! ¡Eso! ¡Que además fue protagonista! ¡Hacia la derecha después! ¡El equipo azul el día martes en el hexafútbol, hexasoccer! Ese día el equipo de los contendientes se ganó cada uno de los atletas dos pulseras de velocidad. ¡Vámonos rapidito! ¡Vámonos! ¡Sale Horacio Gutiérrez Jr. ¡Aquí empuja fuerte! ¡Una! ¡Ya viene Jorge Hugo Giraldo! ¡Está en la puerta giratoria Horacio Gutiérrez Jr. ¡Velocidad! ¡Dale! 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 ¡Llevas una! ¡Llevan dos! ¡Tres y nos vamos! ¡Aquí nos vamos! Natalia Sánchez acompaña el resorrio de Jorge Hugo Giraldo. ¡Tempú a la palanca! ¡Y un ritmo! ¡El atleta olímpico que en la infancia de Natalia fue la referencia! ¡El ídolo deportivo de Natalia Sánchez! ¡Excelente! Estas son las cosas que tiene Hexatlón Estados Unidos. ¡Llega al área de la puntería Horacio Gutiérrez Jr. ¡Sigue trabajando con las bolsas Jorge Hugo Giraldo! ¡Está respirando Jorito! ¡A toda velocidad Jorge Hugo! ¡Ya está avanzando las anchas! ¡Guti! ¡Rejenta Guti! ¡Tienen un total de tres hachas y deben reventar todas las losas! ¡Aquí está Jorge Hugo! ¡Lanza la leyenda! ¡Lanza Guti! ¡Eso! ¡Revienta Jorge Hugo! ¡Eso! ¡Las tres! ¡Las tres! ¡Lleva a trece Horacio Gutiérrez Jr. ¡Dos más papá! ¡Le quedan dos a Guti! ¡Sigue lanzando Jorge Hugo! ¡Que llegó esta semana como refuerzo al equipo de los famosos! ¡Respetal! ¡Respetal! ¡Precisamente llegó junto a Andoni García en este circuito! ¡Esta semana la número 18 que se está acabando! ¡Otra losa para Jorge Hugo! ¡Le quedan trece! ¡Le quedan dos a Guti! ¡Uno a uno la pizarra! ¡Lanza Guti! ¡Vuelve a lanzar! ¡Rompe Guti! ¡Le queda una! ¡Sigue lanzando Jorge Hugo! ¡Que no se quita! ¡Le quedan trece! ¡Lanza Guti! ¡Falla! ¡Por la victoria Guti! ¡Falla! ¡Vuelve a lanzar! ¡Arriesga con una sola! ¡Viene Guti! ¡Por la victoria! ¡Horacio Gutiérrez Jr. pone la pizarra! ¡Dos a uno a favor del equipo de los contendientes! ¡Y su tiempo! ¡Dos veintiuno arriba el equipo de los contendientes en el juego por la permanencia! ¡Dos a uno a la pizarra a favor del equipo de los contendientes! El día de hoy se puede retirar una mujer del equipo azul o un caballero del equipo rojo. A continuación, duelo de refuerzos por los famosos Dania Guillón y por los contendientes Wilmar y Negrón. ¡Concentradas! ¿Listas? ¡Tres, dos, uno! ¡Aquí está Wilmar y Negrón! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Ya! ¡Métele, métele! ¡Sale Dania Guillón! ¡Cinco segundos después presenta Batalla! ¡A derrubar a Maté Sasa! ¡Acarraba bien! ¡Acarraba bien! ¡Acarraba bien! ¡Acarraba bien! ¡Acarraba bien! ¡Excelente! ¡Muévelo! ¡Corra, corra! Aprovechando la ventaja de los cinco segundos Wilmar y Negrón, llegó esta semana, debutó en el circuito del Lodo, para ellas dos es la primera vez en el circuito urbano. ¡Muévelo a un lado! Primera pasada para las dos en este circuito, espectacular y complejo. ¡El puto muero! ¡Eso! Acompaña el León Azul. ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! Acompaña a Natalia Sánchez. ¡Y vámonos! ¡Eso! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡No la persigas! Hoy un día crucial en la semana número 18. ¡Espujando, espujando! Hoy habrá duelo de eliminación. Podría despedirse de la competencia una mujer del equipo azul o un caballero del equipo rojo. Si perdiera el equipo de los contendientes, se enfrentaría Ana Parra contra Mirna Almar. Si perdiera el equipo de los famosos, Dave Zappel contra Eric Alejandro Showtime. ¡Vámonos! ¡Fúa, fúa! ¡Ya! ¡Aquí te va a durar! ¡Ey, aquí es! ¡Pon la puerta! Ya coloca la tapa del contenedor Wilmar y Negrón. ¡Eso, todo, 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 todo! Pasa por encima del taxi, atraviesa la camioneta de policía y llega al área de la puntería donde todo se define en el extafrón Estados Unidos. A romper las losas. Sigue trabajando. Dania Guillón en el circuito. Llega a la recta final. ¡Buen lanzamiento! Pero no ha reventado la losa. Wilmar y Negrón. ¡Ahora sí! Recuerden, Wilmar y Negrón llegó a ser lanzadora en la disciplina de softball. Vean el lanzamiento, el movimiento natural del brazo. Aquí está Dania Guillón. Ya revienta la primera losa. Ya revienta la segunda losa. Wilmar y Negrón. ¡Regresa Dania! La mujer más rápida de México. En 100 y 200 metros planos. Viene Wilmar y... Apunta. ¡Fuego! ¡Revienta la segunda! Dania Guillón. Están iguales. Revienta a toda potencia. Wilmar y Negrón. El hacha se le fue hasta la pared del fondo del área de la puntería. Y allá se fue a buscar Wilmar y... ¡Dos más, Wil! ¡Viene Wilmar y... Le quedan dos losas. Le queda una losa. Le quedan tres losas a Dania. ¡Por la victoria! Wilmar y Negrón lo celebra con todo. Debutando el día de hoy en este circuito. Pone la pizarra 3 a 1 a favor del equipo de los contendientes. Y el tiempo de Wilmar y... 2'32". Concentrado. ¿Listo? 3, 2, 1. Aquí está Toni García. ¡Vale, vale, vale! Que también llegó esta semana. ¡Vale, vale, vale! Dave Zappella. A toda velocidad. ¡Vámonos! ¡Eso! Va sacando ventaja. El refuerzo del equipo de los contendientes que estuvo en la segunda temporada. Que llegó esta semana la número 18. Y que la noche que llegó fue precisamente en este circuito. Ese día, Juan Doni García le encargó de cerrar la batalla en el área de la puntería. Ese día también llegó el refuerzo para el equipo de los famosos Jorge Hugo Giraldi. ¡Más fuerte! Estamos en todas las redes sociales como arroba Hexatlón Estados Unidos. Usted puede opinar utilizando el hashtag Hexatlón E-E-U-U, hashtag Team Famosos y hashtag Team Contendientes. ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos, vamos! ¿Usted qué piensa? ¿Cuál podría ser el duero de eliminación? ¿Ana Parra contra Mirna Almada o Eric Alejandro Showtime contra Dave Zappella? Trabaja con las bolsas de basura Antony García. ¡No, vamos! Le queda una bolsa. Apenas comienza a colocar las bolsas de basura en el contenedor Dave Zappell. Ventaja considerable para Antony García que aprovecha los 5 segundos de esta ventaja dominical en el juego por la permanencia. Tiene que tener precisión. Ya sabemos de la puntería de Dave Zappell. Falla los dos primeros tiros Antony. Revienta con el tercero una losa. Ahora viene el hombre letal de la puntería. Revienta Zappell. Falla el segundo tiro. Falla el tercero. Rompe a Antony. Tiene la ventaja. Eso, ¿está entusas? Rompió dos losas. Busca la tercera. Rompe Zappell. Lleva dos. También lleva dos a Antony. La tercera para Zappell. Falla, Antony. Sigue lanzando. Aquí está el español de los ángeles que revienta y quedan dos losas. Le quedan dos a Zappell. Vamos a tener un gran final. Lanza a Antony. Revienta a Antony. Lanza a Zappell y falla. Lo puede iniquilar si se apura Antony García. Aquí viene Zappell. Viene Zappell. Falla Zappell. Lanza a Antony. Antony García. Se lleva la victoria. Cuatro a uno en la pizarra a favor del equipo de los contendientes en el juego por la permanencia. Así está el domingo de eliminación. Y el tiempo de Antony, 2-0-8. Cerramos la primera ronda de embarcamientos en el juego por la permanencia. Domingo de eliminación. Esta será la última carrera en la que el equipo de los contendientes tendrá la ventaja dominical que ganó el día viernes de los 5 segundos. A continuación, por los famosos Norma para Fox y por los contendientes. Ana Parra. Concentrada. Lista. 3, 2, 1. Aquí está Ana Parra. 5 segundos después saldrá Norma para Fox. Aquí está Norma. A toda velocidad. Vamos, Tierra, vamos. Trabajando con la manivela. Buen ritmo para el partido. Se han enfrentado 43 veces. Buen ritmo, tranquila. 22 victorias para Palafox. 21 victorias para Ana Parra. Más parejo imposible. Aquí podría empatar todo en el duelo directo entre las dos. Ana María Parra. Excelente. Se queda una bufanda. Tenía problemas con esa última bufanda. Ya se recupera Norma para la Fox con toda su velocidad. Las jugadoras de fútbol profesional mexicana. Ana Parra está en la discusión. Si perdiera el equipo de los contendientes iría al duelo de eliminación contra Mirna Almara. Ana Parra tiene dos medallas de salvoconducto. Vámonos. Que un atleta las utiliza o la utiliza si tiene una. En el duelo de eliminación le quita una vida a su contrincante cuando está a punto de ser eliminada. Excelente, Paula. Vamos. Norma ya le quitó la ventaja a Ana Parra. Era de cinco segundos. Importante esto. Vámonos. Ya va respirando. Llegó primera horaria de la puntería. Ana Parra aprovechó los cinco segundos, pero un segundo después llegó Norma para la Fox. Comienzan a lanzar las dos. Cerramos la primera ronda. Revientan las dos. Buen ritmo. La única victoria está al momento en el equipo de los famosos de Erika Alejandro Showtime. Viene Norma. Lanza Norma. Rompe Norma. Viene Ana. Rompe Ana. Están iguales. Rompe Ana María Parra. Tranquila, respira. Vamos. Tranquila para la Fox. Lleva dos para la Fox. Arriba. Lanza. Ana. Le queda una. Le queda la de arriba. La de la parte superior. Sigue lanzando para la Fox. Lanza Ana. Viene Ana Parra. Sigue lanzando Norma. Lanza Norma. Revienta Norma y le quedan dos. Ana Parra por la victoria. Falla. Vuelve a lanzar Ana María. Falla. Aquí está para la Fox. Lanza Ana Parra. Y Ana María Parra pone la victoria. La quinta para el equipo de los contendientes. Cinco a uno en la pizarra. Y así cerramos la primera ronda de emparejamientos. Ahora el equipo de los contendientes no tendrá la ventaja dominical. Concentrados. ¿Listos? Tres, dos, uno. Arrancan a la misma vez. Dos fieras. Nadie se quita. Hoy es un día crucial. Juegan. Vamos a topar. El domingo de eliminación. Como si no existiera el mañana. Dale, 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 dale. Parejos. Enica Alejandro Showtime. Y el León Azul Octavio Otavo González. Showtime. Tiene el porcentaje más bajo de victorias del equipo de los famosos. Si perdiera el equipo rojo, iría Showtime. Contra Dave Zappell. A ese duelo de eliminación definitivo. Norma para la Fox con los detalles en el circuito. Tenía problemas con dos bufandas. Eric Alejandro. Norma le dio las indicaciones y ya se recuperó. La ventaja para el León Azul. Lo acompaña al vaquero. ¿Cómo tiró? No, no, no. Vamos, vamos. Es Norma la que le da las indicaciones y los detalles a Showtime. Si perdiera el equipo de los contendientes sería Ana Parra contra Mirna Almada en el duelo de eliminación. Eric Alejandro Showtime tiene una medalla de salvoconducto que puede utilizarla en el duelo de eliminación. Está llegando al área de la puntería primero el León Azul. 5 a 1 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Ya son 5 victorias seguidas del equipo de los contendientes. Rompe una el León. Rompe otra el León. Rompe una Eric Alejandro. Dale, dale, dale. Tiene la ventaja el León Azul. Revienta otra y le quedan 12. Lanza el León. Revienta la segunda, Eric Alejandro. Hazte un poquito a la izquierda, eso. Viene Eric. Lanza el León. Revienta a Eric Alejandro. Le quedan 12. Van igual, compadre. Van igual. Dale, Chuta. Buena batalla. Revienta al León. Sigue lanzando a Eric. Le queda una a León. Le quedan dos a Eric Alejandro. Regresa el León. Falla Eric. Lanza el León. Falla Eric. Lanza el León. Ruja el equipo de los contendientes. Ruja. Tavo González, el León Azul. Sexta victoria seguida del equipo de los contendientes. 6 a 1 la pizarra a favor del equipo azul en el juego por la permanencia. 6 a 1 la pizarra a favor del equipo de los contendientes después de 6 victorias seguidas del equipo azul. A continuación, por los famosos Natalia Sánchez y por los contendientes Winman y Negrón. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Salen de la cabina telefónica. Ya logró victoria. Winman y Negrón. Está debutando Natalia Sánchez. Pero un tanto no menor. Es la primera vez que se enfrentan las dos atletas aquí en el circuito urbano. A trabajar con las gorras. A trabajar con las bufandas. Se le cayó una bufanda a Winman y Negrón. Eso, izquierda. Ya la toma y recompone su camino. Las indicaciones se las da el vaquero, Kevin, no de rentería. Hacia atrás, hacia atrás. Tiene que desplazarlo, maniquí. Derecha, bien. Ya demostró. Nos fuimos, hacia atrás. Una puntería, ¿qué tal? Winman y Negrón. Empuja fuerte, dale. Con experiencia en el softball y también en el béisbol. Lanzadora. Ahora sí, vámonos. ¡Vamos, Nati! ¡Vamos, Nati! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Dale, dale, venga! Aquí está Natalia Sánchez, la gimnasta olímpica colombiana. 18 semanas para ella. Dale, Nati, dale, dale. Activa y agarra un río. Quiere el séptimo punto el equipo de los contendientes. Muy bien, excelente. Vas muy bien. Eso, Nati. Vamos, vamos. Recuerda, familia Exastron, envía tus preguntas a tu atleta o a tus atletas favoritos a través de la cuenta de Instagram en las historias. Deja tus preguntas y a lo largo de cada uno de los capítulos de Exastron Estados Unidos estaremos dando las respuestas. Se regresa Natalia Sánchez. Tuvo que poner la tapa del contenedor. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Lanza a Winmani! ¡Revienta una a Winmani Negrón! Ya llega Natalia Sánchez. ¡Venga, todas, todas, todas! ¡Lanza Natalia! La ventaja es para Negrón. ¡Revienta Natalia! ¡Revienta a Winmani! Buscando su segunda victoria de la noche. ¡Suelta el brazo, venga! ¡Revienta a Winmani! Le quedan dos losas. Sigue trabajando en el área de la puntería con las hachas Natalia Sánchez. ¡Revienta Natalia! Le quedan tres. Le queda una sola losa a Winmani Negrón. Buscando su segunda victoria. ¡Lanza a Winmani! ¡Falla! ¡Revienta Natalia! Le quedan dos. ¡Lanza Natalia Sánchez! ¡Falla la colombiana de Miami! ¡Venga, venga, todas! ¡Vámonos! ¡Apienta! Seis a uno la pizarra a favor del equipo de los contendientes. ¡Viene Natalia! ¡Falla! ¡Viene Winmani! ¡Y revienta a Winmani! ¡Baila Winmani! ¡El ritmo de la bachata! ¡Siete a uno la pizarra a favor del equipo de los contendientes. ¡Séptima victoria seguida para el equipo azul! ¡Y el tiempo de Winmani! ¡Dos veintidós! ¡Vamos! ¡Siete a uno la pizarra! ¡Vamos, Zap! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hacia la izquierda! Comienzan a trabajar en la plataforma inestable. Con las gorras, con las bufandas. El vaquero atento a los detalles. También Norma para Fox. ¡Vamos, Zap! ¡Vamos, Zap! Coloca la última bufanda. Horacio Gutiérrez Jr. ¡Ya está en la fuente! ¡Vamos, vamos, vamos! Empujando la escultura. ¡Vámonos! Aquí está Dave Zappel. Quiere evitar ir al duelo de eliminación. Si perdiera el equipo de los famosos, sería él. El que iría a ese duelo final contra Eric Alejandro Jones-Dine. ¡Va la fosa atenta! ¡Vamos, Zap! ¡Métele, métele! ¡Azumero, asumero! Sigue teniendo la ventaja por velocidad. Horacio Gutiérrez Jr. Aquí está el jugador de fútbol soccer. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Atentos a todos en Búfalo. En Carolina del Norte también. Aquí está Dave Zappel, el deisbolista profesional. Ya coloca la tapa del contenedor. Llega Horacio Gutiérrez Jr. Lanza Horacio. Falla. ¡Rompe Horacio! ¡Falla Zappel! ¡Fallan los dos! ¡Fallan sus primeros tiros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rompe Horacio! ¡Rompe Zappel! Y el Horacio con potencia rompe la loza. Zappel revienta esa loza. Lleva 12. ¡Lleva 13! Le quedan dos a Zappel. Sigue trabajando Horacio. Buscando reventarla que está en la parte superior. En el área de la puntería a la noche de hoy. A trabajar con la Sachi. ¡Revienta Horacio! ¡Le queda una Zappel! ¡Arriba! ¡Vaya Zappel! ¡Vamos! ¡Le queda una Horacio Gutiérrez Jr. Y la victoria es para Horacio Gutiérrez Jr. Que pone la octava victoria seguida. 8 a 1 a la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Y el tiempo de Horacio, 2-10. 8 a 1 a la pizarra a favor del equipo de los contendientes. En el juego por la permanencia domingo de eliminación. A continuación, por los famosos Nicole Díaz. Y por los contendientes Anapa. ¿Concentradas? ¿Listas? 3, 2, 1. ¡Ana Parra! Buscando el match point para el equipo de los contendientes. Quiere el noveno punto. Quiere liquidar esto del equipo azul. Ya son 8 victorias seguidas. 8 a 1 a la pizarra. ¡Ale, Chaparra! ¡Ale! ¡Abre! El equipo de los contendientes aprovechó la ventaja dominical de los 5 segundos en la primera ronda de emparejamiento. Es importante también recordar que el día viernes hubo una batalla entre las dos mujeres con el menor porcentaje de victorias del equipo azul y los dos caballeros con el menor porcentaje de victorias del equipo rojo. Esa batalla propone una ventaja en el duelo de eliminación si hipotéticamente estos atletas van a ese duelo. Los ganadores el viernes de esa batalla fueron Anapa y Dave Capel. Si ellos dos están en el duelo de eliminación, tendrán la ventaja de tener un proyectil más en el duelo de eliminación. Para evitar eso, el equipo de los contendientes tiene que ganar aquí. Le quedan dos puntos para llevarse la victoria y el equipo de los famosos tiene que buscar la remontada para evitar que Eric Alejandro y Dave Capel estén en el duelo de eliminación la noche de hoy aquí en el circuito urbano. Llega Anaparra al área de la puntería. Ya viene Nicole Díaz, la gimnasta profesional llega al área de la puntería. Revienta Anaparra, aquí está la colombiana de Boston. Lanza la boricua y falla. ¡No lo sueltes a la bajo! Revienta, dispara. Va por el tercer lanzamiento. Falla Nicole. Viene Ana María. Revienta Ana María. Busca reventarla de la parte superior. Ya la revienta. También revienta Nicole Díaz que lleva dos. Se queda arriba. Lanza Nicole y falla. Le quedan dos a Ana María Parra buscando poner el match point para el equipo de los contendientes. Juego por la permanencia. 8 a 1 a favor del equipo de los contendientes. Revienta Nicole. Le queda una sola losa a Ana María Parra. Regresa Ana María. Lanza a Ana. Y el equipo de los contendientes oficialmente necesita un punto para llevarse el juego por la permanencia. 9 a 1 a la pizarra. Novena victoria seguida. Y el tiempo de Ana María. 2 a 0 a 4. Concentrados. Concentrados. ¿Listos? 3, 2, 1. Momento de definición. Aquí están Donny García. Aquí está la leyenda Jorge Hugo Giraldo. Llegaron esta semana como refuerzos para el equipo de los contendientes y el equipo de los famosos respectivamente. Además, fue precisamente en este circuito en el que llegaron y debutaron en esta la quinta temporada. Los dos lo han cumplido todavía una semana. Se le cae una gorra de béisbol a Jorge Hugo Giraldo. Ya la conozca. El hecho de que no hayan cumplido todavía una semana les permite tener una inmunidad. No están en la discusión para ir a un duelo de eliminación. Cuando se cumpla la semana de estos dos atletas y también para Dania Aguillón y Wilmary Negrón comenzará a contar su porcentaje de victorias. Ventaja considerable para Donny García que quiere poner la victoria en el circuito urbano. Ya trabaja con las bolsas de basura. Si pierde el equipo de los famosos, el duelo de eliminación será entre Eric Alejandro Shostein y Dave Zappel. Donny García va a llegar primero al área de la puntería a cinco losas de sellar el triunfo del equipo de los contendientes. Aquí está Jorge Hugo. Revienta dos losas, Donny. ¡Oh, no! Ya llega Jorge Hugo Giraldo al área de la puntería. Le quedan tres losas a Donny García. Revienta Jorge Hugo. Rompe a Donny. Le quedan dos. Rompe a Jorge Hugo. Le quedan tres. Regresa a Donny García. Lanza el zurdo. Revienta y le queda una. Y señoras y señores, el equipo de los contendientes oficialmente acaba de sellar una semana perfecta. Ganaron el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Y hoy el juego por la permanencia. Diez por uno. Diez victorias seguidas. Y de esta manera, el duelo de eliminación será entre compañeros del equipo de los famosos Eric Alejandro Shostein y Dave Zappel. ¡Nos vamos de inmediato al duelo de eliminación! Momento de iniciar el duelo de eliminación. Cerrando la semana número 18. Duelo de compañeros Eric Alejandro Shostein contra Dave Zappel. Ambos tienen una medalla de salvoconducto. Tiene una ventaja Dave Zappel que ganó el día viernes. Un proyectil más en el área de la puntería que va a cambiar para el duelo de eliminación. Al llegar al área de la puntería, los atletas deben colocar cinco tambores en posición y posteriormente derribarlos con sacos de arena. El primero que gane cuatro victorias se quedará en la quinta temporada de Hexatron Estados Unidos. ¿Concentrados? ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! Comienza el duelo de eliminación. El destino quiso. Que dos atletas del equipo rojo se enfrenten. El ritmo avasallante del equipo azul en el juego por la permanencia trajo el equipo rojo hasta estas instancias. Con ritmo, con ritmo, eso. Dave Zappel y Eric Alejandro. ¡Mueve! Eso ya. Luchando por mantenerse en la competencia. Hoy uno de ellos dos se retira de la quinta temporada. ¡Mueve! Dave Zappel, que llegó como reemplazo de Mac Rush a la competencia más feroz del planeta. Eric Alejandro, que llegó por revancha y tiene 18 semanas. Los dos tienen una medalla de salvoconducto. La pueden utilizar justo antes de ser eliminados. Le quitan una vida a su contrincante. La ventaja que tiene Dave Zappel la ganó el día viernes y precisamente se la ganó en un duelo. ¡Agarra un ritmo yo! En la alberca olímpica a Eric Alejandro Showtime. Tendrá un proyectil más, un saco de arena más. Dave Zappel. Ya trabajan con las bolsas, ya coloca la tapa Eric Alejandro Showtime y va a llegar primero al área de la puntería. Tiene que colocar todos los tambores en posición encima de la mesa y luego derribarlos con los sacos de arena. ¡Encaralé a los dos, venga! Un duelo inédito. La noche de hoy, para cerrar la semana 18, en la que el equipo de los contendientes ha mostrado la perfección. Ganó todos los días. Una nueva historia. Un duelo de eliminación. Comienza Eric Alejandro a lanzar. Lanza Showtime. Derriba Showtime. Deben limpiar toda la mesa. Le quedan cuatro a Showtime. Viene Zappel. Falla Zappel. Vuelve Zappel. Sigue intentándolo. Golpea, pero no derriba. Lanza Dave. Lanza Eric. Le quedan cuatro a Showtime. Derriba Showtime. Le quedan tres. Derriba Showtime. Le quedan dos. Aquí está Zappel. Un poco más de potencia en el lanzamiento. Derriba Zappel el primero. Le quedan cuatro a Zappel, que tiene un proyectil más. Le quedan tres a Zappel. Los dos ya saben lo que es estar en un duelo de eliminación. Viene Eric Alejandro. Lanza Eric. Derriba Eric. Por la victoria, Eric Alejandro. Le queda uno. Lanza Eric. Y Eric Alejandro Showtime pone la pizarra a su favor, comenzando el duelo de eliminación. Uno a cero. Pica adelante en el duelo de eliminación Eric Alejandro Showtime. La pizarra uno a cero a su favor. Vamos a la segunda batalla de este duelo de eliminación día domingo, cerrando la semana número 18. Eric Alejandro Showtime contra Dave Zappel. Concentrados, listos, listos, tres, dos, uno, segunda batalla. Concentrados y enfocados. Luchando por su vida aquí en la quinta temporada. Pico adelante Eric Alejandro Showtime. Aquí está el hombre de los 400 con valla. Con dos Juegos Olímpicos en su haber. Dos hombres de experiencia profesional. Cada uno en su área. Dave Zappel trabajando en la plataforma inestable con las gorras de béisbol y con las bufandas. Jugador de béisbol profesional con experiencia en las grandes ligas. También en el béisbol mexicano y en el béisbol venezolano. Una vida dedicada al deporte. Esa es la historia de los dos. Uno a cero arriba Eric Alejandro Showtime. Dos. Viviana Michele y Jorge Hugo Giraldo con los detalles. Dos. Tres, saliste. Hasta izquierda, dale. Salta esa barrera Eric Alejandro. Como el mejor de los hombres. En la pista. Estuvo en Londres 2012. Y en Río 2016. Vamos, 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 venga. Concentración para los dos. Va a llegar primero Eric Alejandro al área de la puntería. A colocar todos los tambores en posición. Sobre la mesa. Aquí está Dave Zappel, quien también va a llegar al área de la puntería. Respiren ambos. Vayan respirando. Después de colocar todos los tambores sobre la mesa, deben derribarlos con los sacos de arena. Momento de definición. Tuelo de eliminación. Semana 18. Vamos, 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 vamos. Momento final. Aquí está Eric Alejandro Showtime. Recuerden, Dave Zappel tiene un proyectil extra en el área de la puntería. Un beneficio que se ganó el día viernes. Derriba Zappel. Ya ha derribado tres tambores. Eric Alejandro, que tiene la ventaja. Y regresa al área de la puntería. Lanza Eric y derriba. Lanza Showtime. Y pone la pizarra dos a cero. Eric Alejandro. Así está el duelo de eliminación. Cerrando la semana número 18. Concentrados. Concentrados. ¿Listos? Vamos a los dos, dale. Nueva York en New Jersey con Erickwood. Aquí está Eric Alejandro Showtime. Ganando el duelo de eliminación dos a cero. También a la gente de Florida. A la gente de Miami. En Orlando. Muchos fanáticos de Eric Alejandro Showtime en esa área del país. Está sacando ventaja por velocidad Eric Alejandro Showtime. Una condición física inmejorable en 18 semanas. Dos caballeros que ya estuvieron en un duelo de eliminación. Eric Alejandro en este mismo circuito sacó de carrera de manera dramática a Martín Kocheriane, el uruguayo de Boston. En el caso de Dave Zappel, en el circuito del lodo, sacó de carrera también de manera dramática y en el último lanzamiento a Joseph Paddy. Llega Showtime al área de la puntería. Una vez más, primero que Dave Zappel. Haciendo el recorrido hasta el momento del circuito, Showtime más rápido que Zappel. Se dispone a lanzar Showtime. Buscando la tercera victoria del duelo de eliminación. Cerrando la semana 18. Lanza Showtime. Falla. Viene con el tercer lanzamiento. Derriba. Aquí está Zappel, el zurdo que lanza por debajo del brazo. Golpea y no derriba. Ahora sí, están iguales. Derriba Zappel. Derriba Eric Alejandro. Derriba Zappel. Le quedan dos. Lanza Eric. Se apura Showtime. Regresa Dave Zappel. Voltea a ver cómo va Eric Alejandro. Le queda uno a Dave Zappel. Y Dave Zappel pone su primera victoria en el duelo de eliminación. Ahora está arriba Eric Alejandro, dos a uno. Primer punto para Dave Zappel en el duelo de eliminación. Por eso la pizarra ahora está dos a uno a favor de Eric Alejandro Showtime. A continuación, vamos a la cuarta batalla de este duelo de eliminación. Recuerden, cada uno de los atletas tiene una medalla de salvoconducto. ¿Concentrados? ¿Listos? Tres, dos, uno. No se rinden. Aquí hay pura batalla. No hay mañana. No se guarden nada. Venga. Dale. Esa hora nunca. Cuarta carrera del duelo de eliminación. Venga, venga, venga. Para Foxy y Viviana Michelle atentas. Dale, dale. No se guarden nada. Go faster. Es momento de dejarlo todo. Es momento del desgaste físico. Del desgaste mental. Venga, venga, venga. Son 18 semanas para Eric Alejandro Showtime. Vino por revancha en esta quinta temporada. Estuvo en la segunda temporada. Vámonos. Aquí está Zappel. Quiere mantenerse con vida. Venga, venga, venga. En esta temporada de Exatron, Estados Unidos, en la cual hacemos historia. Más de un millón de dólares en beneficios a repartir un campeón y una campeón. Y cada uno se va a llevar 200.000 dólares. Ya sale Zappel de la puerta giratoria. Dale, no le bajen, no le bajen, venga. Trabajan con las bolsas de basura. Dale, dale, dale. Hoy le tocó el equipo de los famosos. Presenciar esto. Siempre doloroso, lleno de drama. Hoy se despide uno de los atletas de la competencia más feroz del planeta. Ya está Eric Alejandro en el área de la puntería donde todo se define. Venga, no le bajen, venga. Colocar los tambores sobre la mesa. Los traslada a todos. Dale, venga, no le bajen. Lo mismo hace Dave Zappel. Recortó distancia Zappel. Están muy parejos en este momento. Colocando todos los tambores en posición. Casi al mismo tiempo. Aquí está Eric Alejandro. Lanza Showtime. Lanza Zappel y derriba Zappel. Derriba Zappel. Vuelve a derribar y le quedan dos. Se recupera Dave Zappel. A toda velocidad Eric Alejandro a Showtime. Que está arriba en el marcador 2 a 1. Dale, no se quites, venga. Viene Eric Alejandro. Vuelve a lanzar. Lanza Zappel. Lanza Eric Alejandro. Derriba Showtime. Lanza Zappel. Derriba Zappel. Lanza Zappel y falla. Dale, no se quites. Va por los sacos de arena. Derriba Eric Alejandro. Uno. Derriba otro. Lanza nuevamente y derriba. Dave Zappel. Lanza Zappel. Falla Zappel. Vuelve Zappel. Y derriba Zappel. Y pone, señoras y señores, el empate en la pizarra. Así está el duelo de eliminación. Viniendo de atrás Dave Zappel pone la pizarra 2 a 2. Amigas y amigos, el duelo de eliminación está empatado a 2. Recuerden, el primero que llega a 4 victorias se quedarán la competencia más feroz del planeta y ambos atletas tienen una medalla de salvoconducto. ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1. Siguen batallando por su vida en la quinta temporada. Eric Alejandro. Showtime. Dave Zappel. ¡Vamos, rojo! Ya salen del autobús escolar. Recuerden, Dave Zappel tiene una ventaja en el área de la puntería en el duelo de eliminación que ganó el día viernes. Ese día viernes, el equipo de los contendientes ganó la ventaja dominical y posteriormente, Dave Zappel y Eric Alejandro se enfrentaron por tener el menor porcentaje de victorias para los caballeros en el equipo rojo. Esa ventaja la ganó Dave Zappel, que es tener un proyectil más en el área de la puntería. Es decir, Zappel tiene un saco de arena más. Ya sale Showtime. En todas las carreras, ha terminado el recorrido primero que Dave Zappel. Pero en el área de la puntería en las últimas dos carreras, Dave Zappel ha empatado las cosas. Siguen trabajando con las bolsas de basura. Ya coloca la última Showtime. Ya coloca la tapa en el contenedor. Va a llegar primero al área de la puntería donde todo se define en Exatron Estados Unidos. Sigue trabajando Zappel. Una bolsa más. La tapa. Ya comienza a colocar los tambores de Eric Alejandro. Dos a dos la pizarra. Duelo de eliminación cerrando la semana número 18. Aquí está Showtime. Tiene la ventaja. Lanza. Vuelve a lanzar. Otro saco de arena. Falla. Lo sabe Zappel. Ya volteó a verlo. Están iguales en este momento. Lanza por debajo del brazo Zappel. Derriba. Sigue lanzando Eric Alejandro. Derriba Eric Alejandro. Derriba Zappel. Le quedan tres a Zappel. Le quedan cuatro a Showtime. Ya toma todos los sacos de arena a Showtime. Lanza Eric Alejandro y derriba. Están iguales en este momento. Derriba Eric Alejandro. Le quedan dos a cada uno. Le queda uno a Zappel. Lanza Zappel. Falla. Aquí está Zappel. Lanza Zappel y falla. Ahora lo tiene Eric Alejandro. Le quedan dos. Se apura Zappel. Está para cualquiera. Lanza los dos. Y Dave Zappel pone la victoria. Y la pizarra tres a dos. De manera dramática contra Eric Alejandro. Así está el duelo de eliminación. Tres a dos. A favor de Dave Zappel. Después de tres victorias seguidas de Dave Zappel, está arriba en el marcador en el duelo de eliminación 3 a 2. Recuerden, el atleta que gane cuatro carreras en el duelo de eliminación se queda en la quinta temporada. Y por eso ha llegado el momento de preguntarle a Eric Alejandro Showtime si va a utilizar su medalla de salvoconducto. ¿Eric vas a utilizarla? Ha dicho que sí. Le quita una vida entonces a Dave Zappel. Y la pizarra está entonces dos a dos en el duelo de eliminación. Y a continuación, la sexta carrera de este duelo. ¿Concentrados? ¿Listos? Tres, dos, uno. Dos a dos la pizarra. Para eso sirve la medalla de salvoconducto. Dale, métale, métale. Para quitarle una vida al contrincante en el juego. Y de esta manera le da un respiro en el duelo de eliminación. Estaba a una victoria Dave Zappel. De quedarse en la quinta temporada, ahora está dos a dos en la pizarra. Es importante recordar que Dave Zappel también tiene una medalla de salvoconducto. Esta temporada los atletas pueden quedarse las medallas para utilizarla como acaba de hacer Eric Alejandro. O pueden cambiarla por 5.000 dólares como otros atletas lo han hecho en esta temporada. Están las puertas giratorias. Eric Alejandro. Sigue empujando Showtime. Aquí viene Dave Zappel a toda velocidad. Este es el sexto duelo. Entre ambos compañeros del equipo de los famosos. En una noche larga, complicada para el equipo rojo. Que perdió en el circuito en el juego por la permanencia 10 a 1. Después de 10 victorias seguidas del equipo azul. Ahora es otra historia. Luchan por mantenerse en la quinta temporada. Eric Alejandro Showtime. Llega al área de la puntería. Dos a dos la pizarra. Ya traslada a todos los tambores a la mesa. Ya llega Dave Zappel. Cinco tambores en total. Tienen que limpiar toda la mesa. Con los sacos de arena. Se dispone a lanzar Eric Alejandro. Aquí está Showtime. Lanza Showtime. Derriba Showtime. Derriba el segundo. Tiene la ventaja. Lanza Zappel. Derriba Zappel. Derriba el segundo. Están iguales. Dos a dos la pizarra. Derriba Dave Zappel. Le quedan dos a Eric Alejandro. Le queda uno a Showtime. Lanza Showtime. Falla. Viene Zappel. Le queda uno a Dave Zappel. Y Dave Zappel pone la pizarra. Tres a dos. Y está una victoria de quedarse en la quinta temporada de Exatron Estados Unidos. Concentrados. ¿Concentrados? ¿Listos? Tres. Dos. Uno. Puede ser la última carrera del duelo de eliminación. Trabaja Eric Alejandro. Trabaja Dave Zappel. A toda velocidad. Ya Eric Alejandro utilizó su medalla de salvoconducto. La pizarra hasta tres a dos. Viniendo de atrás en el marcador. Dave Zappel. Ha puesto cuatro victorias seguidas. Y está arriba en el marcador. Tres a dos. Atenta mirada de Norma para la Fox también de Viviana Michelle. Dale, dale, Show. Dale. Hacia atrás. Dania Guillón acompaña. Siendo protagonista en su primera semana en la competencia más feroz del planeta de un duelo de eliminación entre compañeros. Se regresa Dave Zappel. El juez de carrera le indica que tenía que empujar un poco más la escultura. Están trabajando en la puerta giratoria. Ya sale Eric Alejandro y toma la ventaja por velocidad. Aquí está Dave Zappel. Aquí puede empatar Eric Alejandro en el duelo de eliminación. O Dave Zappel poner cifras definitivas. Trabajan con las bolsas de basura. Duelo gigante. Lleno de nerviosismo. Venga los dos. Uno de estos dos caballeros se retira el día de hoy. En la semana 18. Familia Exatlón. Estamos en un momento cumbre. Fanáticos del equipo de los famosos. Atentos a lo que pueda pasar en esta carrera. Ya coloca los tambores Eric Alejandro Showtime. Saca ventaja. El hombre de los 400 con valla. El hombre que viene por experiencia. Que viene por revancha en la quinta temporada. Que busca el empate en el duelo de eliminación. Lanza a Eric. Coloca a Zappel. Derriba a Eric el primero. Lanza a Zappel. Golpea pero no derriba. Falla. Sigue teniendo la ventaja Eric Alejandro. Derriba a Eric. Falla a Zappel. Falla a Eric. Le quedan 13. Vuelve a lanzar y falla. Le quedan los cinco tambores a Dave Zappel. Hace el ajuste y derriba. Viene Zappel y derriba. Están iguales. Derriba a Zappel. Le quedan dos a cada uno. Le queda uno a Eric Alejandro. Falla. Ahora lo tiene Zappel por velocidad. Regresa Eric Alejandro. Qué nerviosa. Qué momento. Lanza a Eric Alejandro y falla. Lanza a Zappel. Y derriba a Eric Alejandro. Y pone la pizarra 3 a 3. A una victoria. De llevarse el duelo de eliminación. Ambos atletas. Llega el momento de preguntarle a Dave Zappel si utilizará su medalla de salvoconducto. 3 a 3 la pizarra en el duelo final. En el duelo de eliminación cerrando la semana número 18. Ya ha llegado el momento de preguntarle a Dave Zappel si va a utilizar su medalla de salvoconducto. Dave, ¿la vas a utilizar? Sí, la va a utilizar. Eso quiere decir que la pizarra se coloca en este momento. 3 a 2 a favor de Dave Zappel. Una victoria más para Zappel. Y se quedará en la quinta temporada de Exatron Estados Unidos. ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1. Dave Zappel finalmente utilizó la medalla de salvoconducto. Ya tiene experiencia en un duelo de eliminación contra Dios Espadilla en el circuito del lodo. Ese día Dave Zappel decidió no utilizar esta medalla que ahora le quita una vida a Eric Alejandro Showtime. 3 a 2 la pizarra a favor de Zappel. Gracias, familia Exatron, por hacernos grandes. Por hacernos el reality show número uno de la televisión hispana en los Estados Unidos. A lo largo y ancho del país. Siempre presente todos, disfrutando de Exatron Estados Unidos. Empuja a Eric Alejandro Showtime. Momento de definición. Empuja a Zappel. Sale Eric Alejandro. No le pierde pisada a Zappel. Es muy importante para Zappel tratar de acortar distancias todos los trayectos. Ha llegado primero al área de la puntería Eric Alejandro. Ustedes vibrando en casa. Todos en la sala, en el comedor, donde quiera que se encuentren. Familia Exatron. Este es el duelo de eliminación de la semana número 18. Un caballero del equipo de los famosos se retira de la competencia. Ya está en el área de la puntería, donde todos se definen Exatron Estados Unidos. Eric Alejandro y Dave Zappel. Colocan los tambores. Un total de cinco en este duelo de eliminación para trabajar con los sacos de arena. Están iguales. Tres a dos la pizarra a favor de Zappel. Viene Eric. Lanzan los dos. Derriba a Zappel. Toma la ventaja. Fallan los dos. Derriba a Zappel. Falla Eric Alejandro. Le quedan dos a Dave Zappel. Atención, familia Exatron. Regresa Eric Alejandro. Lanza Showtime. Derriba Showtime. Lanza Zappel. Por debajo del brazo, tirando a colocar. Lanza Zappel. Derriba Zappel. A un saco de arena de la victoria. Le quedan cuatro a Eric Alejandro que presenta batalla. Aquí está Showtime. Le quedan trece. Lanza Zappel. Y Dave Zappel. De esta manera se queda en la quinta temporada de Exatron Estados Unidos. Se lleva el duelo de eliminación. Cuatro a dos a favor de Dave Zappel. Y Eric Alejandro Showtime se despide de la competencia más feroz del planeta. Y Eric Alejandro Showtime se despide de la competencia más feroz del planeta. Día de familia Exatron acabamos de presenciar el duelo de eliminación entre Eric Alejandro Showtime y Dave Zappel. Victoria para Dave Zappel. ¿Qué sientes en este momento, Eric, ante la derrota? Que simplemente es un paso en tu vida porque eres un ganador. Frederick, entrando aquí tomé una decisión muy difícil en mi vida. que fue retirarme del deporte del atletismo para comenzar esta gran aventura que es el exatlón. Once semanas. Once semanas en peligro. No creo que no hay nadie que pueda superar eso. De las 18. Cada semana empezando con el temor que me iba a ir, que lo tenía que dejar todo. Realmente no estaba ready para irme todavía. Pensaba que tenía bastante para dar. Viví otra temporada. La mía ahora solamente era 15 semanas. Llevamos aquí 18. Estoy orgulloso de eso. Exatlón, fanáticos. El show debe seguir, pero sí el tiempo. Lo quiero. El tiempo es el tiempo. Un aplauso para Eric, por favor. Eric ha llegado el duro momento para un veterano de mil batallas en la familia de Hexatrón de Estados Unidos de despedirte de tu equipo, el equipo de los famosos. ¡Gracias!